Bueno, les voy a contar un poquito acerca de nosotros. ¿Quiénes somos? Caeros Digital Solutions es una boutique especializada en el ámbito de gobierno digital, agile y soluciones digitales. Al día de hoy somos más de 250 colaboradores repartidos en cuatro geografías, que son España, nuestra sede, Reino Unido, Perú, de muy reciente creación, y México, aquí en el mercado llevamos ya casi dos años. También tenemos proyectos en otros cinco países. Estamos especializados en la construcción de soluciones y productos digitales, con especial capacidad en todo el tema de agilidad, diseño UX, UI, desarrollo front-end, back-end, testers y DevOps. Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a construir activos digitales sostenibles a través de la tecnología. Lo que queremos es aportar valor constante a todos nuestros clientes. Nuestra visión es llegar a ser la empresa global de referencia en proyectos de transformación organizacional y construcción de soluciones en el nuevo entorno competitivo digital. Ahora bien, nuestra cultura tiene cinco pilares principales. El primer pilar es la construcción de equipos. Un equipo supera a los individuos, un equipo comparte, colabora y confía. El equipo está por encima de los individuos. Esto sin olvidar que cada integrante tiene que ser excepcional, es un desempeño para tener un buen equipo, para ser eficaces en lo que hacemos. Esto nos lleva a uno de nuestros principales diferenciadores, que es que no buscamos la opacidad colectiva. Nosotros en Cairos queremos dar visibilidad a todos y cada uno de nuestros integrantes. El segundo pilar es la ejecución. Eficacia sobre eficiencia. Nunca proponer nada que no lleve asociado a un plan de acción. El resto para nosotros son ideas vacías. El siguiente es el impacto y el riesgo. Es asumir riesgos, pues es peor hacer nada. La perfección es enemiga de la acción. Nosotros no valoramos la indecisión ni la perfección. Lo que queremos es la posibilidad de que nuestros errores nos lleven a aprender. Que el resultado de cada error sea aprendizaje. La creatividad, como lo mencionaban en la charla anterior, es muy importante. Es siempre buscar maneras alternativas de hacer las cosas. Para nosotros la creatividad es vivir el cambio constante. Y por último, también una de nuestras diferenciadores es la burocracia habilitadora. El empowerment, las reglas y procedimientos como herramientas habilitadoras y no de control. Es el uso de la jerarquía como apoyo de aprendizaje, organización, visión y foco. Particularmente aquí en México, hace poco estuvimos en Ágiles 2018 y una pregunta constante, una petición constante en muchas de las charlas era esta. ¿Podrían imaginarse una empresa horizontal sin jerarquías? Pues particularmente Cairos México es esto, lo que nosotros tratamos de hacer constantemente en esta geografía en particular, es que no haya jerarquías como tal marcadas. Todo lo que hacemos es guiar en el proceso de la integración a los proyectos, de la comunicación constante con el personal de staff. Bien, nuestros valores parten mucho de nuestra cultura. El primero es aprender el error. Vivimos del conocimiento en Cairos. Nuestro core, nuestro principal valor es este, es lo que aportamos. Y nuestro valor en Cairos se determina por lo que sabemos al día de hoy. Estamos obsesionados por nuestros clientes. Creo que como tal ninguna empresa puede existir sin clientes, Cairos no es la excepción obviamente. Y para nosotros ellos son nuestros jefes. Siempre tratamos de preguntarnos constantemente en qué beneficia cada una de mis acciones a nuestros jefes, nuestros clientes. La meritocracia. Para nosotros los éxitos del pasado no influyen en la probabilidad de que tengamos éxito en el futuro. Para Cairos es importante ganarse el reconocimiento en cada proyecto. La toma ownership, para nosotros es tomar responsabilidades, definir nuestros objetivos a corto y mediano plazo. El optimismo. Para nosotros es importante esta parte, si bien no es que busquemos personas que estén 100% felices todo el tiempo, eso es imposible. Lo importante es más bien estar conscientes de nuestra libertad y partir de ella para pensar positivamente, para que esto nos ayude a abrazar la ambigüedad y a tener confianza. En este caso, abrazar la ambigüedad en este entorno cambiante que vivimos día a día es más importante que la eficacia. Y la confianza en nuestra compañía, en compañeros, en nuestros equipos. Trabajamos cada día para mejorar, para pensar cómo podemos mejorar Cairos como un todo. Y pues lo que ya les había comentado, esta parte de pensar positivamente si incurrimos en algún error, para que de ahí podamos aprender. Ahora, me gustaría hablarles un poquito de nuestra familia Cairos, como pueden ver, aquí elegí algunas imágenes, ya sea de eventos de esparcimiento, de eventos también de patrocinio, de eventos más particulares, más de integración y de conocernos. Saber ponerle una cara a cada uno de nuestros nombres. Para nosotros, como ya les había mencionado, es muy, muy importante este punto, dar visibilidad a todos y cada uno de nosotros. Y para eso, nosotros hemos desarrollado nuestro Cairos Day. Tratemos de hacerlo con cierta prioridad. Al día de hoy, lo hacemos más o menos cada dos meses. El objetivo es poder juntar a todos los colaboradores de Cairos para la transmisión y comunicación de todo lo concerniente a nuestra geografía. Establecer en común acuerdo objetivos mensuales a cumplir. Dar visibilidad a Cairos, no sólo a cada persona, sino que cada persona esté enterada de proyectos, de iniciativas transversales, de nuevos clientes, de todo lo que acontece. Queremos ser muy, muy transparentes. Información general, no sólo lo que sucede en México, sino lo que sucede en España, lo que sucede en Reino Unido, lo que sucede en Perú y en los demás proyectos. También es un espacio en el que todos los integrantes de Cairos están invitados a proponer acciones de mejora, que nos ayuden a estar en un lugar mejor. Y, pues como no podía hacer falta todo el tema de la retroalimentación, qué es lo que hemos hecho, de los objetivos que se plantearon con anterioridad y en dónde estamos parados. Finalmente, me gustaría que se dieran un momento para pensar en la posibilidad de unirse a nuestro equipo, de trabajar con nosotros. Básicamente, siempre estamos en búsqueda de diseñadores UX, de JavaScript, Angular, Polymer para el tema del frontend. Para Java es el tema del backend, sobre todo, pues entre más nivel de experiencia, tenemos distintos niveles de seniority. También buscamos desarrolladores Android, desarrolladores iOS, en el tema de agilidad, que es uno de nuestros fuertes. Scrum, Kanban, cualquier otro framework, también es bienvenido. Y también manejamos distintos niveles de seniority, igual con la parte de DevOps. Si alguna de ustedes pudiera estar interesada en colaborar con nosotros, o conociera a alguien que estuviera en búsqueda de trabajo, pues les agradecería muchísimo que me compartieran su información, que me escribieran a esta dirección, para yo ponerme en contacto de inmediato con ustedes. Y pues eso sería en realidad todo por el momento. Muchísimas gracias.